Esta es la cabala señores Dejame un poquito de tu manito por favor Tu manita de guitarrista Míralo Esta es la cabala señores Al 10 Hola a todos amigos suscriptores Estamos aquí en un nuevo video Estamos para la reacción de la final de la Copa América No estaba del todo seguro de que hacer al final me decidí, con Lauti Vamos a grabar al final Esta camiseta que tiene de los 10 años Justamente de Brasil 2014 Yo tengo una imitación que hasta tiene un escudo de San Lorenzo que en vez de una de Argentina Pero es la única que tengo Si se puede, si se puede El Divo y Messi te traen la Copa Vamos carajo Vamos selección Contra todas las bufas y toda la crítica hoy Aguante profesor Aguante El periodismo Brasil 0 La Argentina 0 Le dimos a jugar así se iban Bien, bien Así se presiona papá Aquí ¡Eh! 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 ¡Qué onda ese! Y de en falta contra Paquetá de Paredes ¡Tiro libre para Brasil! Que la pisa en el medio ¡Ay! ¡Ay! ¡Se te rompió la tanga! ¡Puto! ¡Se te ve la tanga! ¡Dale Neymar! ¡Ya hay que andar el canchero! ¡Dale! ¡Se te rompió el pantalón! ¡Cuidado! ¡Andale el canchero! ¡Andale el canchero! ¡Ahora! Igual un movimiento... ¡Llaman! Levantar Neymar que le mostraba su pantaloncito roto al árbitro Viene el centro muy pasado la vaca Hacía el libro Levanta Renan Noddy Está todo abajo... Que tu uniquipo de Alfaro Alfaro le comió el botiquete... ¡Pono esto abajo! ¡Mese! ¡Qué buena! ¡Vivaría! ¡Mese! ¡Bien! ¡Nada! ¡Pelota! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ya empieza tu show! ¡Ya empieza tu show! No se me pide. ¿Qué es Fideo? Ahora Fideo, dale. ¡Falta! ¡Aguien se va a curar! ¡Sí, va! ¡Sí, va a curar! ¡No, no, no! Eso es su pueblo, la segunda. En la línea de la línea. No hay que estar en el pie. ¡Ahora! Ahora Frel. Les recordamos que igualdad de los 90 nos vamos a llevar a la largue El paso para Di María se va para el gol ¡Di María! ¡Gol! 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 ¡Gol, carajo! ¡Gol! 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 ¡Me mordió! ¡Gol! ¡Gol, que así me muerde! ¡Gol! ¡Fídeo! ¿Qué piña me dio esta verdad? ¡Piña, piña! ¡Vamos mierda, vamos! ¿Ya cómo te la haces? ¡Ay no, ay no! Me parece que está un paso del montado Bueno, me pones la de grita este, eh ¿Ya cómo te la haces? Tengo miedo porque me parece que está un paso del montado ¿Cómo es la? ¡Gol! 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 ¡Qué hermosa! ¡Viene el para chamar! ¡No me asusten, boludo! ¡No quieren poder iniciar en la puta que lo parió! ¡No quieren hacer la historia! ¡Arcantena gana! ¡Arcantena 1! ¡Arcantena 0! ¡Vamos, Fidelos! ¡Por algo! ¡Por algo se tendría que poner titular! ¡Bien, Caracol! ¡Bien, Caracol! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Arcantena 1! ¡Vamos, vamos! ¡Zarna! ¡Ay si te amazed! ¡Amen! ¡Gol! ¡Cuidis putin brought! ¡Si teög amor! ¡La arbeita! ¡Nada 8! Quielo son Moses ¡Uy! Casi casi. Casi casi. ¡Vam-vam ¡Vam-vam! ¡ paragates! ¡Argentinosfeld iluminocinas! ¡Si nacimos bien ¡Estamos paragados! ¡Los caritos fenomenales! ¡Vamos! ¡Te amo, frioo ¡Te amo, frio! ¡Dale! ¡Centro! ¡Centro! ¡Messi! 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 ¡Más 50! ¡Más 50! ¡Dale! ¡Pégale vos! ¡Ay! ¡Pégale! 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 ¡Ay! ¡Marquín! ¡Que lo manda afuera! ¡Vamos! 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 ¡Ganando el Messi! ¡Porque no nos batearon nada! ¡Ay! ¡Qué lindo que se hizo! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Dale! 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 ¡Que si! ¡Dale! ¡Que si! ¡Despacio! ¡No emociones! ¡No emociones! ¡Ves Messi! ¡Messi! ¡Bien! ¡Sacqué de meta para Brasil! ¡Des minutos en una autoridad! ¡Meta! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Meta! ¡Aj! ¡Un apoyo de Llanotaro Martínez! ¡Laterale en la Zona de Danilo para Brasil! ¡Ay! Salió cara aquella infracción de... Un pase fenomenal para Di María Es el paso de largo Ojo, ¿qué le pasó? No Di María, no me asusta así No Di María, por favor Siempre lo mismo, Di María La puta madre Viene y te quebrás, peludo Los medicos ya están a la cancha Los medicos ya están a la cancha Lo va a intentar Di María Va a volver al campo después Lo va a intentar No pasó nada, le va a pegar Martínez Lo va a intentar, no me gustó Richard Lisson Se tiró la esquina Ya cómo se le mete Cuenta ¡Dale! ¡Vení! ¡Vení! Pero no viste el video, ¿no? Porque te va a pasar No, ¿quién? No, 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 no Me he mintido la rodilla, la pierna De eso Te hace la pierna de él ¿Cuánto me está raro? Me quedó un agujerito en el botón Marquinhos, Casemiro 46 minutos, no más Tiempo cumplido Levanta el cuchillo La domina Messi La verdad la van a ser Al carasinho Oye, ay dale por dios No, la pensó No, la pensó mucho Eso tiene razón para poner ahí, me ha pensado mucho ¡Noooo! ¿Una cómo le quedó? ¡Vamos! ¡Presión adelantada! ¡Vamos! Déjame verla desde que hizo un poco aquí para mí arriba ¡Qué gol de mierda! ¡El mismo de mis días! ¡Qué gol de mierda! ¡El mismo de mis días! ¡A ver! ¡Lo tuvo en la cámara! ¡Qué gol de mierda! Este es Raymare Sigue Raymare ¡Richard Bisson! ¡Richard Bisson! ¡DAMO DIVUS! ¡DAMO DIVUS! ¡DAMO DIVUS! ¡CÓMO QUEDA TAN SOLO! ¡CÓMO QUEDA TAN SOLO! ¡CÓMO QUEDA TAN SOLO! ¡HIEJO! El equipo argentino tiene que cambiar, está faltando uno ¡CÓMO QUEDA TAN SOLO! ¡CÓMO QUEDA TAN SOLO! ¡CÓMO QUEDA TAN SOLO! ¡Qué mierda el que lo volvió! ¡A CUELLA! Pero recibió libre ahora Neymar ¡Nosotros no estamos criticando al tipo! ¡Nosotros no estamos criticando al tipo! ¡Ay no! ¡Ay no me tocó! ¡Me tocó! ¿Quién se va a ir Gastón? Recupera Messi, arranca Messi ¡Pégale Messi! ¡Pégale Nero! ¡Eh! ¡Mi María! ¡Ah! ¡Le queda Guido Rodríguez! ¡No! ¡Y se salga Brasil con Firmino! ¡Baja a buscar Neymar! ¡Sigue Casaviro! ¡Viene para Neymar! ¡Nico González! ¡Tocan el primero para Firmino! ¡Muy atento! ¡Falta contra Nicolás! ¡Falta contra Nicolás! ¡Tiro libre para la Argentina! ¡Falta contra Nicolás! ¡Tiro libre para la Argentina! ¡Falta contra Nicolás! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Vinicius Junior ha militado, lo marca Rodrigo De Paul. Sigue Vinicius. ¡No! ¡Qué macho, boludo! La marca de Pesela. ¡Te amo, Pesela! ¡Te amo! ¡Vamos, Pesela! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Atento Argentina en el juego aéreo. Viene al centro de Reymar. ¡Viene al centro! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Será de Venta para la Argentina! ¡Que a 5 minutos está de levantar la Copa América aquí en Maracaná! ¡Será de Vento, peludo! ¡Será de Vento, por favor! спolta regresiva. Últimos 3 minutos de la noche aquí en Maracaná. wait for ... ¡Oh! ¡Con la cabeza viene al centro de Reymar! ¡Acababa! ¡Marcaro! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo y la concha de su madre! No había una mierda de guardas ¡Te amo! ¡Igui! ¡Te amo! Estaba en ese rebote, le quedó a él Le quedó uno de ellos A Barbosa, inubitado Martínez Firmino Levanta Gabriel Bien en el centro ¡Bien! No Pecera le queda la pelota ¡Bien! 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 ¡Ataque! ¡Ahora! ¡Diquíganme! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Te lo pido, Leo! ¡Te lo pido, Leo! ¡Te lo pido, Leo! ¡Piense! ¡Leo! 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 ¡No! ¡Noooo! ¡Leo! ¡Leo! ¡¿Qué te pasó?! ¡Eran tú! ¡Yo Leo! ¡No Leo! ¡La puta madre! ¡¿Qué te lo paró?! ¡El Diego de ella es la tuya?! ¡No! 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 ¡Ataca, Brasil! ¡Neymar! ¡No! ¡No sé! ¡Le dio algo en la pierna! ¡No sé qué pasó! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo! ¡Sagrando la pierna! ¡44 minutos del segundo tiempo! ¿Qué? 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 ¿A Messi lo dejaron así el anterior partido, viejo? ¡Piorto ahí ya! ¡Piorto ahí ya! ¿Qué? ¡Neymar! ¡Aguanten, corazones, aguanten! ¡Aguanten! ¡Que esto terminará siendo una fiesta del fútbol! ¡Por favor! ¡Tres minutos más! ¡Aaah! ¡Así alientan los hinchas argentinas! ¡Así lo maracanás! ¡Aaah! ¡No! ¡Pírales! ¡Uuuh! ¡No me van a sufrir así, por favor! ¡No me van a sufrir así! ¡No me van a sufrir así! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me van a sufrir así! ¡Ay! ¡No me van a sufrir así! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién es? ¡Vaya Rodrigo, vaya! ¡Lo merece usted de Paul! ¡Cámbiala de Paul! ¡Seguí y cambié a la de Paul! ¡Te amo! ¡Bien! ¡Rodrigo! ¡Y Messi! ¡Ay! ¡Vamos Leo! ¡No! 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 ¡Vamos Pequeno! ¡No! por estar siempre con la camiseta, a la altura, la final es en definitiva, la juegan, y la final es la que no juegan, señores, increíble ¡Venidora, barri, barri, conac ti puta! ¡Venidora! María pintada Requiere que gpa T ye ¡T Yeah, maté Te mayor, T He 지 borrán So you, you're doing Por mil años Sin o sin saber En este incendio Cada vez que estás Acabando Uy, Dios, este director Desde el día En que te conocí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!